hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver un método para detectar los vídeos que tenemos duplicados pero con el requisito de que tienen que tener el mismo nombre así que este vídeo no te vale si tienes dos vídeos que son iguales pero con un distinto nombre ya que vamos a detectar por el nombre vamos a ir a youtube estudio en la parte izquierda tenemos estadística vamos a ir al modo avanzado clic en exportar arriba a la derecha hoja de cálculo de google nueva pestaña nos lleva directamente a las hojas de cálculo de google aquí tenemos un listado con todos nuestros vídeos y la columna b está el nombre entonces sólo quedaría ir a datos creo si datos luego estadística de columna aquí a la derecha veremos la frecuencia de cada vídeo el que tenga dos significa que está repetido yo en este caso no tengo pero por ejemplo si encontrará otro vídeo con el mismo nombre vamos a hacer aquí la copia pega si tuviéramos vídeo repetido aparecería aquí entonces ya solamente quedarían volver a youtube sección de contenido buscamos el nombre que sea que en los tres puntos y ya lo podemos eliminar si es que queremos eliminarlo es que de momento no hay otra forma seguir investigando a ver si hay alguna herramienta para poder detectar vídeos duplicados con distintos nombres de momento esto es lo que hay muchísimas gracias por ver un saludo y buen día